Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, a propósito del video anterior donde desarrollaba el tema que sobre la virginidad de la Virgen María, sobre si tuvo más hijos, de acuerdo a lo que manifestaron en esta emisora de radio, la Plus Radio, y con los presupuestos que estaban exponiendo de lo que había afirmado en su tiempo el Padre Llano, que dejémonos ya el cuento y la carreta de pensar que la Virgen María solamente tuvo un hijo y por obra de iglesia el Espíritu Santo y que era Virgen, dejémonos de tonterías. Entonces, el Padre Dinero decía que el Padre ya no era un hombre de avanzada, de avanzada, de avanzada. Entonces, uno dice, no, no, aquí la teología no es de avanzada, ni es de retardada, ni es de estancada. Jesucristo es ayer, hoy y siempre, es su palabra. Si vamos a empezar a desbaratar y a volver como plastilina o barro el dogma, pues, hermano, se nos cae a todos. Les voy a enseñar esto, o creo que usted ya lo sabe. Se empieza a desvirtuar un dogma y se cae en el edificio de dogmas de la Iglesia Católica. Poner en entredicho o en duda el dogma mariano de que María es Virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Y decir que tuvo más hijos, pues, se empieza a desbaratar todo lo que la Iglesia ha enseñado. Así de simple, así de sencillo. Si María tuvo más hijos, quiere decir que Jesús no era Dios, sino un hombre cualquiera. Si era un hombre cualquiera, pues, los reyes magos o los magos de oriente, estos sabios de oriente, no lo fueron a adorar. O sea, los hombres no se adoran. Y que es un hombre, pues, tampoco hizo milagros. ¿Por qué? Porque el que hace milagros es Dios. Así de simple. Y así podríamos ser con todos los dogmas que hay, los dogmas marianos, los dogmas de milagros, los exorcismos, que suyo resucitó, que se nos hace presente, ¿no? Con toda su sangre, alma y divinidad en el pan, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Se nos caen todos los dogmas. Entonces, cuando uno ve tamaña ignorancia de esta gente que está participando en, que parece ser que son los reporteros, los periodistas, los que presentan el programa, que tal vez son unos genios en periodismo, tal vez son unas personas inteligentísimas en manejar un micrófono, manejar una cámara, tener los contenidos, pero a nivel teológico, a nivel de iglesia, se ven que son unos burros 100%. Me da mucha pena decirlo, pero lo que yo escuché allí en el programa se notaba, se notaba, se notaba. Entonces, hablaron de que eran mitos, de que era puro embuste, puro cuento. Mire, la iglesia ha llevado dos mil años enseñando teología. ¿Y por qué enseña teología? ¿Basada en qué? ¿Y por qué dogmatiza? ¿Y por qué los dogmas? Porque nota que es la palabra del Señor, la tradición. Nosotros creemos en la virginidad de la Virgen María simplemente por datos históricos, concretos y reales. Hombres que fueron discípulos del Señor, que caminaron con Cristo Jesús, que lo entendieron, que lo comprendieron, que caminaron con su madre, que la conocieron, que compartieron con ella. Y recibieron de primera mano un testimonio, una realidad, una experiencia. Son testigos. Y después fueron, después de la muerte del Señor Jesucristo, entonces estos hombres, los apóstoles y posteriormente los discípulos de estos, que son los padres apostólicos, pero fueron también expresando, predicando esta experiencia. Y narraron. Fueron testigos. Y narraron de manera oral. Eso es lo que llama la tradición. Posteriormente esas narraciones, esos testimonios, fueron consignados por escritos. Es lo que llama Biblia. Entonces, la iglesia no es que dogmatice porque sí, porque es la iglesia. No, sino que es que es columna y fundamento de la verdad. Eso lo escribió San Pablo, que fue un gran escritor, un gran misionero y un gran predicador. ¿No? Y que conoció a Cristo Jesús porque se le reveló. Y que era un hombre sumamente culto. Y que nos dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ahí está la verdad. Lo que pasa es que tratan, ¿no? Estos eruditos de la radio, ¿no? Que no tienen ni idea de teología, a lanzar sus propias opiniones. No. Créanme que hay unas cosas en teología que no son opinables. A muchas penas no son opinables. Hay otras cosas que se pueden opinar, pero otras cosas que no. El dogma no es opinable. Porque si es así, entonces llega a convertirse nuestra fe en algo opinable. Y es lo que están haciendo muchos teólogos, como el padre Llano. Y por eso, y como el padre Alberto Linero. El padre Alberto Linero ya no le convencía muchas cosas de la iglesia católica y se salió. El Señor va purificando, va purificando su iglesia. Si no estás aquí con lo mío, te me vas a desparramar, pues más bien te vas. Y ponte tu micrófono y a tu escribir libros y a ir a bailar y a escuchar vallenato. Si es lo que te gusta, adelante. Eres libre. Pero aquí no me vas a desparramar. Aquí no me vas a desparramar. Porque vas a confundir mucho a la gente. Y el padre Llano, pues también. Pero como el padre Llano no se retiró de sacerdocio, la iglesia le dijo, qué pena, querido padrecito jesuita. Lo siento mucho, pero te me callas porque estás confundiendo a la gente, porque lo que estás enseñando no está de acuerdo a lo que enseña la iglesia. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, la gente me llamó la atención, la gente que hace parte de un grupo de reporteros, de periodistas, que presentan sus comentarios, sus cosas y sus noticias en esta emisora que tiene el programa por la mañana, pues cada uno expresando sus cosas. Y yo decía, pues tiene que no, con razón que estamos como estamos. Zapatero a sus zapatos, hermano. Zapatero a sus zapatos. La iglesia no es de avanzada. Y el padre Llano no es de avanzada. El padre Llano se equivocó. Punto. Ya. Y el padre Llano también. Y junto con todos esos que están allí, esos respetados periodistas. ¿No? Entonces, vamos a mirar por qué, por qué María tuvo más hijos. Si tuvo más hijos, ¡no! Entonces, ¿por qué dicen eso? Vaya usted a saber. Una cosa es hermanos de Jesús y otra cosa es hijos de María. No existe en la Biblia ningún dato, ningún dato, ni siquiera de la tradición, ni siquiera de libros apócrifos, ¿no? Que nos hablen de que María tuvo más hijos. No existe. No existe. Hermanos de Jesús, sí, pero por esta razón. Miren lo que nos dice este teólogo, el padre José María Iraburo. Tras el griego de los evangelios Adelfos, hermano, está el arameo Ajá, o el hebreo Ajá, que puede significar al mismo tiempo hermano de sangre, hermanastro, primo, sobrino, pero también discípulo, aliado, miembro de la misma tribu, y hasta prójimo, en general, o de la misma ciudad o nación. Todavía hoy no existe en hebreo monarquismo moderno un término para distinguir al hermano del primo, y es necesario recurrir a expresiones como hijo de la misma madre o del mismo padre. Y alude a varios lugares del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Precisamente por esto, los evangelistas o los traductores del arameo al griego no duraron en usar las palabras hermano de Jesús, seguro de no ser manifestos por nadie. Así que, así sigue siendo en oriente, tampoco en el árabe moderno, como en el hebreo actual, tiene un término para distinguir hermanos de primos en África y en todas las culturas tradicionales. Vamos a ejemplos concretos. El término adefos. Usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento en arameo y algunas partes en hebreo. Pero el Nuevo Testamento, es decir, lo que corresponde, el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Libro de los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de Pablo, las Cartas de Pedro, las Cartas de Juan, las Cartas de Judas, la Carta de Santiago, el Apocalipsis, eso fue escrito en griego. Y hay una palabra, ¿no?, que es adelfos, en griego, que significa esto, todo lo que acabo de decir allí, ¿no?, el padre Iraburo, hermano, primo, coterráneo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de los hermanos de Jesús, nunca se habla de los hijos de María, María y sus hijos. María y sus hijos fueron a Egipto a empadronarse, a que se inscribirse en el censo, María y sus hijos, su numerosa familia, la Biblia narra eso. Pues no, eso no lo narra la Biblia, ni la tradición tampoco lo narra. Lo que cuenta es que con un solo hijo fueron a empadronarse, María, Jesús y José. Un dato que está ahí, que es histórico. ¿Por qué le quieren inventar a María más hijos? Entonces, claro, como en la Sagrada Escritura el término de Adelfos, que significa pariente, primo de las cuestiones, entonces se lo ponen como hermanos, entonces los hermanos de Jesús. No es cierto. El padre llano se equivocó, no sé por qué siendo un hombre tan inteligente, porque empezó a tener sus dudas y muy serias dudas sobre su fe. Por ejemplo, en el libro del Génesis, nos narra un episodio bastante interesante. Por ejemplo, Abraham es tío de Lot. Abraham es tío de Lot. es decir, Lot es el sobrino de Abraham. Entonces, se utilizó el término Adelfos. Y entonces, la traducción dice, entonces, Abraham le dijo, aló, ya que tú y yo somos hermanos, no vamos a pelear por esto. Le dijo, y somos hermanos. ¿Y son hermanos? No, no eran hermanos. Otro episodio. Se le apareció Jesucristo a María Magdalena el día de su resurrección. Y le dijo Cristo Jesús a María, ve y dile a mis hermanos que he resucitado. María, obedeciendo, se fue a donde los apóstoles y les dijo que Jesús había resucitado. Jesucristo le dijo, ve y dile a mis hermanos. ¿Y María dónde fue? ¿Dónde los apóstoles? Es decir que los apóstoles eran hermanos de sangre de Jesús. No, no, no. Hay que conocer un poco sobre la tradición judía, la cultura judía, la religión judía, el contexto judío para no decir estupideces. Y no volvernos de avanzada. No hay que avanzar ni retrasar ni estancarse. No, hay que caminar con la palabra del Señor que es perenne. Todo pasará. Va a pasar la emisora Blue, va a pasar este canal del Padre Raúl, va a pasar todo. Pero la palabra del Señor no, esa permanece. Y si la iglesia dice que es columna y fundamento de la verdad, que María no tuvo más hijos, sino solamente tuvo a Jesucristo y que todas esas cosas que hablan de que Jesucristo tuvo más hermanos es por el término Adelfos y que a través del estudio serio, ¿no?, de la historia y de la historicidad de los textos que nos hacen referencia a María y a Jesús o a los hermanos entre comillas de Jesús, vemos claramente que no existe ningún tipo de relación sanguínea Jesucristo con otros hermanos o de María que haya tenido otros hijos. No existe. En la cruz está María y está Juan el discípulo amado y Jesús le dice a su madre, madre, he ahí a tu hijo y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Juan, el discípulo amado, no era hermano de Jesús. Si María hubiera tenido más hijos, no se la entrega a Juan, sino se la entrega a su familia porque hay familia y según los que especulan, Jesús tenía varios hermanos y tal vez algunas hermanas. No podemos enredarnos con el término Adelfos y por eso aún los protestantes dicen, es que aquí dice, mire, aquí está, dice Jesús y sus hermanos. Cuando viene alguien y dice al Señor, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos que te andan buscando, queden a dar contigo. ¿Y Jesucristo qué dice? Mi madre y mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi padre de mi padre, ¿De qué hermanos se está hablando? A ver, seamos sensatos, ¿dónde en la Sagrada Escritura nos dice que María tuvo hijos? no tuvo. Termino con este dato, termino este video con este dato. El ángel le anuncia a María que va a tener un hijo. Ella se iba a casar con José, era prometida de José y pongamos este caso para hacerlo más plástico, más de acá, más para acá. Haga de cuenta que una mujer se va a casar dentro de un mes y ya tiene todo listo. Iglesia lista, cura pagado, todo listo, tarjetas, invitaciones, pastel, bebidas, comidas, salón, recuerdos, trajes, todo listo. Luna de miel paga, todo listo, la orquesta, todo perfecto, ya, se van a casar dentro de un mes y alguien le dice a la novia que nunca ha tenido relaciones sexuales con su novio, después de dos años y medio de noviazgo no han tenido relaciones sexuales, no se conocen hablando bíblicamente y entonces alguien le pregunta a esa futura esposa que es novia, le dicen cuando tengas un niño, si es niño le vas a poner qué nombre y si es niña qué nombre le vas a poner. La mujer qué cree que va a contestar, yo, yo voy a tener hijos, pero, pero cómo así, va a decir eso, no, seguramente va a decir, bueno, si es niño lo va a poner Alberto y si es niña lo va a poner Claudia, ¿por qué? porque la mujer sabe que si se casa, pues para tener familia y no se va a asombrar por esa pregunta, cuando te cases, ¿cuántos hijos vas a tener? Ah, pienso tener tres, ya hablé con mi esposo. ¿Te gustaría tener un niño o una niña? No, pues lo que Dios me regale, aunque yo prefiero que nazca una niña. No sea asombrada si le hacen ese tipo de preguntas porque sabe que se va a casa en un mes y que lo más seguro es que va a ser mamá. Bien, ¿pero qué pasó con la Virgen María? El ángel le dijo, vas a concebir un hijo que le pondrás por nombre de Emanuel. La Virgen, ¿qué hizo? Pero, ¿cómo así? Si yo no conozco varón. ¿Por qué dijo eso si se iba a casar en poco tiempo? No era para asombrarse. Nadie que se va a casar en poco tiempo se alarma si le dicen vas a tener un hijo. ¿Así va a tener un hijo? ¿Cómo así? No, se presume que va a haber familia. Se presume que va a haber hijos. O sea que había una intencionalidad de la Virgen María de no tener hijos, de quedarse virgen. Ahora bien, terminemos con esto. Cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, Isabel era una mujer que era Esteli y era una mujer ya anciana. Es decir, que ya se le había, ya estaba en la menopausia. Había pasado mucho tiempo ya, había pasado años desde que le llegó la menopausia. Por lo tanto, ustedes saben que cuando hay la menopausia pues ya no se puede tener hijos. No, tiene que ser algo sumamente extraordinario. Pero resulta que Isabel quedó embarazada. ¿Y cómo? Entonces termina el texto diciendo que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y estos periodistas y el padre Llano y el padre Alberto Linero se volvieron racionalistas. Y todo tiene que ser por la razón y de avanzada. Es decir, no crean las cosas que se dijeron hace tres siglos. No, hay que avanzar. Avanzar. Avanzar es quitarle todo lo que suene milagroso. Quitarle todo lo que suene a extraordinario. Quitarle todo lo que suene a cosas de Dios. Y pongamos las cosas netamente aquí racionales, materiales, físicas, terrenales. ¿No? Inmanentes. Quitémosle lo trascendente porque ya somos demasiado grandecitos para creer en mitos, en fábulas y en cuentos de hadas. La Virgen que se acostó con San José. Como decía la monjita, esta monjita Karani. No, no. Es que a mí me parece que San José y la Virgen María están muy enamorados y por eso tuvieron relaciones sexuales normales como matrimonio. A mí me parece. No, monjita, a nosotros le importa un pepino lo que a usted le parezca. Nos parece interesante lo que la Iglesia nos enseña porque ella cuida de nuestra fe. Es que nosotros tenemos fe en la Santísima Virgen María. Claro, pero ¿cuál un cura que hable así con estas categorías así como hablo yo? No, hombre, este hombre, ¿de dónde salió este loco? Que vaya y que lo vetan en las mazmorras por allá en medio evo que es que huele a incienso ese desgraciado. No, 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 pues con curas así ¿cómo vamos a avanzar? Hay que avanzar, hay que avanzar. Mira, los que avanzan demasiado se salen del clero o hacen daño dentro de la Iglesia. No hay día avanzada, hay que mantenerse en la enseñanza de la Iglesia Católica porque existen testimonios, narraciones fehacientes de testigos de primera mano que compartieron con el maestro de Galilea. Jesucristo es un personaje histórico y lo que aparece en la Sagrada Escritura son narraciones bien interesantes que propuestas desde un tratamiento teológico serio sin quitarles la realidad histórica y la realidad de estudio de la historicidad de la realidad histórica a que así suene como raro nos dan unos datos impresionantes Jesucristo hizo milagros Jesucristo expulso demonios Jesucristo caminó por el agua Jesucristo multiplicó panes y peces Jesucristo tuvo una concepción por parte del Espíritu Santo es Jesucristo Jesucristo resucitó en cuerpo y Jesucristo es pan de vida esa es nuestra fe si quieren hacer otra iglesia y otros dogmas y otra Biblia otra cosa háganla pero que no nos afecten y nos infecten esos comentarios que son prácticamente comentarios y planteamientos de personas que no saben nada de teología ni de mariología ni de dogma ni de historia ni de cultura judía ni de nada por eso al padre ya nos dijeron calladito papito se ve más bonito esa es la iglesia esa es la iglesia y al que no le gusta pues se sale así como se salió el padre Alberto Linero a ver ¿por qué la iglesia católica siempre la quieren manipular? a ver es como si usted entra al ejército y allá el sargento le dice que tiene que usar el uniforme tal y raparse la cabeza y salirse a las 5 de la mañana a trotar y usted dice no, no, no quiero yo no quiero trotar no, no quiero trotar porque no estoy de acuerdo como es el ejército acá a ver si usted dice eso a ver si lo aceptan lo sacan al otro día lo meten a la manmorra no, no me gusta este vestido camuflado no me gusta esta chaqueta camuflada no luce con lo que yo soy es que yo me autopercibo y esta chaqueta no me cuadra no hay un camuflado menos agresivo no, usted no puede decir esas cosas no, pero en la iglesia sí en la iglesia todo hay que aceptarlo todo hay que dejarlo pasar porque es la iglesia y otras instituciones que son rígidas que son fuertes que son firmes que mantienen su disciplina como debe ser sus dogmas entre comillas no, eso a eso hay que respetarlo es el ejército es la fuerza salvada es la institución de respeto pero la iglesia no a la iglesia hay que pasarla todo en la iglesia todo tiene que ser gratis hay que vender las cosas del Vaticano para hacerlo a los pobres sí, porque no venden los tesoros que hay en los castillos por ahí en Inglaterra y no se lo harán los pobres porque tiene que ser los de la iglesia católica todo es así y los de la Blue Radio son especialistas en esto les recomendaría que si quieren ser unos buenos periodistas de serios y objetivos por favor estudien yo de periodismo no sé nada por eso me meto en lo que yo sé si quieren persigir a la iglesia católica bueno, eso ya es otra cosa dialogando con el padre Raúl Sánchez a la iglesia católica Gracias.